Una luz que no se apagará, resucitó, resucitó el Señor la herida. Hoy la muerte se queda grabada en la cruz, es mentira por el amor. La luz que no se apagó, resucitó el Señor la herida. La muerte se queda grabada en la cruz. La luz que no se apagó, resucitó, resucitó el Señor la herida. Hoy la muerte se queda grabada en la cruz, es mentira por el amor. Resucitó.